La ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Soledad Núñez, aseguró que la construcción de mil viviendas para familias que residen en cinco zonas inundables del Bañado Norte, en el predio del RC4, ubicado en Ceballos Cue, no tendrá impacto ambiental alguno, ya que no se realizará en una zona dotada de árboles. No estamos interviniendo en una zona boscosa, no se va a derribar un bosque, el predio que fue considerado no es un bosque, es un terreno que está contiguo al barrio de Ceballos Cue y pegado al ex estadio Bétega, de hecho hay un gran porcentaje del predio que todavía queda en manos del Ministerio de Defensa, el predio a ser intervenido no está al lado del botánico, son estas 17, 23 hectáreas que serán utilizadas para el desarrollo de este conjunto habitacional que plantea un nuevo modelo de ciudad. Añadió que los trámites para el inicio de las obras están en su última etapa debido a que solo esperan la aprobación de los planos del proyecto por parte de la Municipalidad de Asunción. Hay una voluntad de aprobación, al menos estamos trabajando conjuntamente en una mesa técnica con el Ejecutivo Municipal, también con la Junta Municipal, hay coincidencia, hay voluntad de que el proyecto salga. El proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas y desarrollar un nuevo concepto integral e inclusivo de ciudad, construirá 78 monobloques de tres pisos con 888 departamentos y 112 viviendas unifamiliares. Asimismo, prevé contar con todos los servicios básicos y comunitarios. La Itaipu Binacional tiene a su cargo la ejecución técnica y financiera del proyecto sobre el cual destinará unos 50 millones de dólares, en tanto la Senavitat se encargará de la adjudicación de las viviendas. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color, Verónica Burgos.